el que más sabe de las antillas menores para acá de cine a este en puerto rico lo conocen después que vino aquí ahí está nuestro hermano darwin en cine un aplauso el público de programas de programas sazón este programa de flow invitados con categorías señores con nivel de programa lo tiene todo iniciando rápidamente señores con una información que me envió un seguidor y fue que a nicolas que lo sacaron de un restaurante estaba medio borracho medio prendido no estaba completo borracho estaba completo y que ni se podía poner las sandalias señores un restaurante eso fue en las vegas de un restaurante resulta de que nicolas que está pasando por un mal momento señores recuerden que su carrera ya no lo mismo que hace 20 años atrás entonces también tiene problemas que su madre falleció y eso lo ha llevado aún más a los caminos del alcohol entonces yo creo que bajo esas circunstancias hollywood debería tener un departamento para que le dé asistencia señores a estos actores que se salen muchas veces del camino y que tienen problemas con sustancias prohibidas o sustancias que que verdad que llevan al ser humano perder los estribos y yo creo que sí porque ya no la primera vez que nicolas que hace un show de estos en el 2019 se casó con con una ex fue a una fiscalía y se caso y después otro día tuvo que dar réplica que no que eso no es así y ya ustedes saben nicolas kate que si no es así no suena últimamente ya que no ha tenido sé nicolas kate nunca ha sido lo está matando que no es que no se mató fuera me habla escucha porque te interrumpa es que se mata es una leyenda del cine aunque tú lo esté matando adiós que ha caído yo creo que tú me digas yo creo que tú me digas a mí un premio que haya ganado nicolas kate como actor 1 no no hay que saber si no usted entonces significa que su verdad vamos a grabar la televisión y ponemos los canales de películas y sale entonces no donde a dónde no aumentó la peli no eso era antes me deja de ver netflix dale para que ya eso cambió no porque cada quien tiene eso y esa fuirá su venado esa fuirá ante lo duro señores ya avanzando y soltando a nicolas kate señores esperamos de que todo mejore hay una película en estreno entramos con los estrenos hay una película que se llama guayabo que se estrenó hoy o se estrena hoy en todos los sitios del país esta película no 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 eso no guayabo señores es una película que se estrena hoy esta película domínico colombiana yo no sé qué es lo que tiene dominicana pero ellos dicen que sí que dominico colombiana esta película trata de unos jóvenes que se vuelven locos una noche en una fiesta y hay una chica misteriosa así como ella parecida así que conquista a uno de ellos de los protagonistas y resulta que al otro día amanece muerta entonces vamos a ver si estaban o nestor y yo en la fiesta y fue nestor o fui yo y por ahí va el dilema esta es una de las películas señores que que tenemos que apoyar lamentablemente pero si yo invito a la gente que vaya al cine para que vea el crecimiento de nuestras películas que muchas veces hacemos unión con otros países pasando a otro tema y este sí es importante todos los temas son importantes no 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 puede ser sin tiempo para morir que te suena Néstor a ver que te suena sin tiempo para morir James Bond señor agente 007 la película número 25 no tiene tiempo hoy de esta serie de James Bond la serie más larga que existe a nivel de película no hay una más larga que esta y Daniel Craig ha interpretado cinco películas de esta protagonizándolas como James Bond agente 007 resulta que la sinón se trata de que este agente 007 ya está retirado se tomó una vacación y así como se la toma Santiago de vez en cuando media larga y todo el trabajo el deber siempre llama siempre hay personas malas como Néstor que tratan de quitarle la paz al mundo entonces ahí donde el agente 007 entra señores creo que esta será la despedida de James Bond recuerden de Daniel Craig recuerden que en el 2005 no 5 no 2015 para ser específico Daniel Craig dijo que prefería cortarse las venas antes de volver a interpretar el papel de James Bond adivinen que lo cambió a él de opinión el dinero el dinero señores ese hombre dijo yo prefiero cortarme las venas hizo un show que no que sí que esto que lo otro le pasaron una manilla y dijo no hay problema yo nací para ser James Bond y ahí lo tenemos interpretando nuevamente esta película 53 años señores Néstor tú crees a los 53 años tú te veas así no yo me voy a ver mejor jajaja claro porque el dinero cambia la persona eso es cierto así que señores quien sí sí para mí también para mí también muy duro pero vamos a ver yo espero que que ya en su despedida como James Bond vengan nuevos actores que le den calidad calidad como siempre se la ha dado Daniel Craig no puedo oírme señores sin hablar de los juegos del calamar wow yo terminé de ver esa vaina ayer no me gustó el final no te gusta el final ese es el problema con ustedes no es un final no es un final ustedes quieren escribir la serie la película y la vaina un final tiene una continuación ok la serie si 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 todo pasa ahí fue no hay una segunda parte no voy a estar toda la vida tan chanceado tan chanceado ok tan chanceado ah pero está fuerte aquí eh esto es candela no no así no señores los juegos del calamar para mí es una serie que de popularidad tiene ya es viral creo que pocas personas saben eh que no está en Netflix una serie como los juegos del calamar para mí es la serie más popular eh de la pandemia no que se trenó la casa de papel recientemente que la casa de papel que que fue lo que tú dijiste no pero cualquiera tú eres loco ¿cuántos cuentan en el micrófono? no no así no no así no apagado apagado por eso fue que yo traje este tema para verlos entusiastas esas son las gente que le tienen odio a la casa de papel claro tú sabes por qué hay gente que le tienen odio a la casa de papel porque fue una serie exitosa y que todo el mundo la vio todo el mundo la está comentando y gente como esa le molesta eso que estén hablando si yo conozco yo soy psicólogo también ¿eh? ¿eh? esta serie esta serie esta serie fue mejor ¿cómo así esta serie? la serie la 5 la 4 esto es una llamada es una llamada este mismo la 5 entonces tú dices que la 5 es mejor no las 5 estoy hablando de la serie de principio a fin no yo digo eso yo digo eso no no porque a ustedes les gusta siempre buscar los recorticos del periódico y ahí no estoy hablando de la serie no 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 pero que es lo que tu dices que es lo que tu dices que esta de ahora no sirve él dice que la casa de papel no sirve no es esta de ahora pues así esta no sirve dice un joven aquí que que los juegos de calamar es mejor que la casa de papel yo estoy totalmente en contra de ese pensamiento no 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 que toda la serie no que esta que tiran de ultimo y esta que tiran ahora pero que tu no puedes comparar un fragmento de la serie no no y tu lo pones porque tu no quieres perder yo tengo argumentos ese es el problema yo lo puedo decir con argumentos no di que a mi no me gusto comparando esta parte eso es muy vacío di que a mi no me gusto comparando esta parte de la casa de papel con la parte del juego de calamar no se puede comparar tu sabes que es lo que esta lo que hay en su mente o hay para compararle hay que llegar a las 5 de temporada oye que pasa oye que pasa él en su cabeza tiene lo siguiente la paciencia tuya no me gusta él está comparando la primera de la casa de papel con la quinta porque así es que hacen los fanáticos por ejemplo no la primera de rápido y furioso no me gustó es la segunda donde que se yo quedo se están corriendo muchos carros no 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 como así es un ejemplo mi hermano es difícil aquí pero a mi me gusta decir que hay en género porque así yo tengo más contenido entonces señores la casa de papel es una joya es un guion más complejo la el guion de los juegos del calamar es un guion más simple no lleva tanto pensar un juego simple una película simple la serie de la casa de papel señor es una obra maestra es una obra maestra eso no cualquiera lo escribe hay más investigación un tema más profundo un tema más delicado es un tema más complejo verdad es un tema más complejo entonces esta serie que es muy popular verdad yo se la doy una serie buena tienes momentos empieza lento pero tiene escenas donde yo entiendo que que le llega a la gente al corazón verdad o sea llega un momento donde tú podrías hasta llorar la casa de papel no tocas esas esas teclas del ser humano verdad donde tú sientes un afecto tan grande por un por un actor verdad por un personaje y eso te produce las lágrimas porque esto es acción es otra cosa entonces hablan del mensaje que que eso del entretenimiento eso no es para dejar mensajes que quieran un mensaje vaya a la iglesia siga al pastor Enrique Blanco esto es entretenimiento señores esto no es para que tú te lleves un mensaje esto es para que tú bote el estrés señores y qué es lo que pasa aquí cuántos minutos que yo llevo como que media hora yo invito señores a a que el que no haya visto la los juegos del caramar lo vea para mí es una gran serie pero no a niveles de la casa de papel muchas gracias a darwin que vino a su punto de vista a los halagar los gustos de él en el cine pero si yo que vayan al cine a verla hablé porque el cine está cerrado vayan a Santiago a Santiago los juegos del caramar lo di también ahora muchísima gente para ver que la vayan a 3D y la sillita meneando si la vayan no importa y 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 tiene esta empresa, ahí está Willy, el mejor, un tipo que uno sale con él a trabajar y abastece nuestro estómago, no se pasa ningún tipo de tragedia.